Un pobre hombre trabaja como payaso en fiestas de cumpleaños con el alias de Stitches. En su último trabajo, Tom y sus amigos le han preparado una broma que se les va de las manos y acaba con la vida del pobre payaso. Seis años después, Tom es ya un adolescente a punto de cumplir los 16 y tanto él como sus amigos siguen disfrutando de celebrar los aniversarios a lo grande. Lo que no saben es que el payaso Stitches regresará de la tumba para arreglar algunas cuentas. Hey, ¿qué tal? Soy Peli Snap y te contaré la historia sobre Stitches, película estrenada en el año 2012. Comenzamos. Richard Grindley, un payaso con el nombre artístico de Stitches, está teniendo el delicioso con una mujer en su caravana. Durante el delicioso, ella nota un huevo encerrado en un tubo de vidrio con una cara pintada en él. Stitches explica que ellos lo obligaron a hacerlo cuando se inscribió. Le contratan como payaso para fiestas infantiles. Stitches llega tarde a la fiesta del décimo cumpleaños de Tommy. Intenta entretener a los niños, pero en cambio lo ridiculizan. Se burlan de él, piensan que todo lo que hace es una estupidez y tiran sus cosas. Después de que Vinny ata en secreto los cordones de los zapatos de Stitches, Tom le lanza una pelota. Esto hace que Stitches pierda el equilibrio y caiga. Termina con la cara en la tapa abierta de lavavajillas y el ojo metido en un objeto de cocina. Stitches fallece en el lugar. Después del funeral de Stitches por la noche, Tom coloca en su tumba la flor artificial que Stitches usó en su disfraz. Es testigo de un grupo de payasos celebrando una ceremonia en un mausoleo del cementerio. Cuando su líder atrapa a Tom, lo agarra. Le dice al niño que un payaso no puede descansar hasta haber terminado su parte. Casi seis años después, cuando se acerca el cumpleaños de Tom. Aún no persigue el recuerdo de su cumpleaños anterior y comienza a tener alucinaciones aterradoras, como la de un profesor que se convierte en payaso y le arranca los huevitos a Vinny antes de atarlos a un globo de fiesta. Él y las personas que asistieron a su décimo cumpleaños todavía están juntos en la escuela. Todavía es amigo de algunos. La amistad con otros se ha enfriado con creces, como la pod y su ahora novia Sarah. Tom todavía está secretamente enamorado de Kate, pero ella tiene novio. Después de que su madre le dice a Tom que estará solo en casa el día de su cumpleaños, sus amigos lo convencen de organizar una fiesta de cumpleaños por primera vez en seis años. Sospechan que la relación de Kerr está al borde del colapso y le dicen a Tom que definitivamente puede ganársela en su fiesta. Su amigo Vinny también difunde la invitación a través de las redes sociales sin su conocimiento, por lo que media escuela sabe dónde y cuándo es la fiesta. Una versión en papel de la invitación sale volando por una ventana y entra al cementerio. Cuando llega el día de la fiesta, la casa de Tom se llena de conocidos y desconocidos. Para entusiasmo de él y sus amigos, aparece un gran grupo de chicas, incluida Kate. Esa misma noche, Stitches se levanta de su tumba. Se dirige a la casa de Tom para vengarse de los niños responsables de su fatal accidente. La primera persona que encuentra Stitches es Paul. Llegó a la fiesta vestido de payaso para acosar a Tom. Stitches lo ataca cuando está solo en una habitación y lo enfría. Luego encuentra a Bulger en una despensa. Stitches le quita un abrelatas y lo usa para enfriarlo y luego sacárlelo de adentro con una cuchara. Sara viene buscando a Paul. Esto la deja sola en la habitación con Stitches. Le hace algo a la cabeza con un paraguas. Stitches luego ataca a Richie, quien solo salió a fumar. Le corta sus partes al chico y le infla la cabeza hasta que sale volando. Tom ahora sabe con certeza lo que temía Stitches ha vuelto. Vinny no quiere creerle al principio, pero los cadáveres de sus amigos son la prueba. Mientras Vinny huye, Tom regresa por Kate. Stitches ahora la ha encontrado. Durante la pelea en la cocina, los huevos caen al suelo y se hacen pedazos. Stitches está mareado. Eso hace que Tom recuerde algo. Cuando lo agarró el líder de los payasos en el cementerio, se encontraban en un mausoleo. Dentro había frascos de vidrio que contenían huevos, con las caras de los payasos pintadas, incluida la de Stitches. Tom sospecha que puede enviar al payaso no muerto de regreso a su tumba rompiendo su huevo. Tom y Kate van en bicicleta al cementerio, seguidos por Stitches. Una vez allí, se esconden detrás de una lápida para que el payaso no pueda encontrarlos. A Tom le da hipo. El sonido amenaza con revelar dónde están sentados los dos. Kate lo ayuda besándolo. Tom entra al mausoleo. Encuentra el huevo de Stitches, pero luego lo deja inconsciente. Cuando vuelve en sí, se sienta afuera, en una piedra, junto a Kate. Stitches aparece. Tiene su huevo en una mano y un cuchillo de cocina en la otra. Intenta decidir en qué orden matar a los dos. Mientras lo hace, Tom ve a Vini acercándose sigilosamente al payaso por detrás. Se arrastra entre sus piernas y ata los cordones de los zapatos. Tom le lanza una moneda a Stitches, quien vuelve a perder el equilibrio y se cae. Su huevo cae al suelo, pero permanece intacto. Tom le da una patada en la nuca para que todavía aplaste el huevo. Esto lo rompe, y el cuerpo de Stitches explota pieza por pieza hasta que no queda nada. Seis meses después, Tommy se ha mudado a una nueva casa y está saliendo con Kate. Mientras la pareja está en la vieja casa del árbol de Tommy, Kate le da a Tommy un nuevo telescopio y el viejo telescopio está posicionado de manera que se enfoque en la guarida del cementerio. Allí, un payaso está intentando volver a unir las piezas del huevo roto de Stitches. El huevo ahora está completamente restaurado, lo que indica que Stitches regresará. Después de que la película termina, se escucha la frase de Stitches, ¿todos felices? Si te gustó este resumen, no olvides darle like, suscribirte y comentar abajo en los comentarios. Bueno, nos vemos en otro video. Hasta pronto.